Spreaker.com es otra plataforma de podcasting donde podremos grabar nuestro audio y compartirlo con compañeros y alumnado. Basta con poner en el navegador la palabra Spreaker y nos conducirá al portal web donde podemos registrarnos o bien loguearnos si ya nos hemos dado de alta. Para registrarse procedimiento habitual de indicar correo electrónico, etc. Y como veis también podéis hacerlo a través de vuestras cuentas de Facebook o Twitter. Y en mi caso que ya estoy logueado, pues bueno, sería cuestión de entrar y ya está. Las bondades que tiene Spreaker respecto a otras plataformas de podcast es que tiene una consola de grabación online. De tal manera que no solamente tú puedes cargar tus archivos que ya hayas hecho con programas como Audacity. Tú puedes ya tenerlos en el ordenador y subirlos. Pero lo que estaba comentando es que puedes tener tu propia consola de grabación. Bueno, hasta hace unos años esta consola, como decía, era online pero ahora actualmente te lo pone para descarga. Una vez descargada la aplicación e instalada, pues nos aparece esta consola de grabación muy similar a la que había antiguamente online. En la cual, pues bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Darle al botón iniciar, empieza a grabar. Como veis aquí hay los niveles en los que se recoge el sonido. Y podemos incluirle pues algunos efectos, música, etc. En este caso, pues bueno, podemos empezar con... Le damos a iniciar. Aquí puedes emitir directamente en vivo o bien primero grabar, por si no nos gusta el resultado. Esto es una prueba que estamos haciendo con Spreaker. De esta manera, pues bueno, ya habríamos tenido nuestra grabación. Como veis, aparecen los efectos de sonido, etc. Pero ahí se le añade una imagen, tal, y podemos publicar directamente en Spreaker o bien exportarlo a diferentes audios, etc. Pues también, como veis, arrastra aquí y haz clic para publicar tu archivo en diferentes formatos. Le daríamos a publicar. Y como nos habríamos logueado nueva grabación, aquí le ponemos prueba 2. La descripción, pues hablaríamos de prueba 2 para videotutorial. Las etiquetas que quisiéramos, etc. De tal manera que nosotros lo publicaríamos. Como estamos logueados con la cuenta de Spreaker, automáticamente nos saldría publicado. Así, si ahora nos vamos a la web para ver los episodios que tenemos, deberíamos de encontrarnos este episodio de prueba. Vamos a entrar en el perfil, vamos a entrar, como veis, en los episodios. No ha hecho falta, pero vamos, que yo aquí me vendría a los episodios y aquí tendría el episodio de prueba 2. De tal manera que, bueno, lo podría reproducir. Una vez lo tenemos aquí visualizado para embeberlo o incrustarlo dentro de nuestro blog, pues tenemos aquí la opción. De tal manera que lo único que tendríamos que hacer sería copiar todo este código que tenemos aquí debajo para insertarlo como indica en la página web. Si en el caso de que utilicemos WordPress, pues bueno, aquí ya te vienen otras opciones, ¿vale? Porque hay que poner el plugin de Spreaker como indica. Pero en el caso de Blogger, pues simplemente copiando este HTML en la entrada, nos aparecería automáticamente esta interfaz que reproduciría nuestro audio dentro de nuestro propio blog. Y eso sería todo.